De regreso, hoy hablamos a esta hora de otra noticia importante del día. Esperado por miles de personas, el Papa Francisco vuelve a Latinoamérica. Arribó esta tarde a Panamá para liderar la Jornada Mundial de la Juventud. Encuentro católico tan apoteósico que incluso supera cifras de los Juegos Olímpicos. Y llegó, esperado multitudinariamente, el arribo del Papa Francisco a Panamá se registró exactamente a las 4 y 29 minutos de la tarde, hora local. Allí fue recibido por el mandatario Juan Carlos Varela y Lorena Castillo, su esposa. Como si se tratara de un concierto. Así inicia la participación del sumo pontífice de la Iglesia Católica en la Jornada Mundial de la Juventud. Trece horas duró el vuelo, pero fue desde que abordó el avión de Alitalia que el Papa ya entregaba reflexiones de asuntos de coyuntura internacional. Es el miedo lo que nos vuelve locos, aseguró Francisco en respuesta a un periodista que tildó como locura la intención del presidente de Estados Unidos de construir un muro fronterizo con México. Espero que tengamos una gran vigilia y una gran misa. Y realmente espero que nos envíe buenas palabras y que nos iluminen con ellas. El Papa siempre pide que los países reciban a los jóvenes con los brazos abiertos, porque la juventud son la nueva construcción para el cambio en el mundo. Creo que la esperanza del mundo está en la juventud. Y es que en cifras, la Jornada Mundial de la Juventud es imbatible. Representa una inversión de 54 millones de dólares. Se han inscrito 100 mil peregrinos provenientes de 156 países, de los cuales ya han ingresado a suelo panameño 40 mil. Y se estima que más de 700 mil personas le acompañen en total durante sus recorridos. La agenda del Papa en Panamá será así. El 24 de enero adelantará una reunión con el mandatario panameño. Posteriormente con obispos latinoamericanos y dará apertura a la Jornada Mundial de la Juventud. El 25 tendrá uno de los momentos más emotivos con una liturgia con jóvenes presos y un viacrucis. El sábado 26 una vigilia y el 27 una misa y un encuentro especial con voluntarios de la Jornada de la Juventud. Panamá espera así superar a las pasadas ediciones en Cracovia y Río de Janeiro como la edición más concurrida en este encuentro católico.